A modo de introducción, puesto que tenemos a la concejala responsable de la delegación y del área, señalar que Fuenlabrada nuevamente plantea, hace un planteamiento desde la Delegación de Igualdad, el compromiso, como no puede ser de otra forma y como venimos desarrollando a lo largo de todos estos años, con la igualdad entre hombres y mujeres. Esto se viene plasmando en el cuarto plan de igualdad que tenemos en nuestra ciudad. Ya se plantea una serie de hitos que tenemos que cumplir y en este hito precisamente es el potenciar foros de reflexión no solamente para encuentros de colectivos y entidades vinculados con el área de igualdad, sino para realizar propuestas e indagar en todo lo que tiene que ver y avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Decir que el tema de este año que se ha planteado por la propia Delegación de Igualdad nos parece al equipo de Gobierno un tema, francamente, muy interesante, puesto que estamos en lo que parece que puede ser un proceso constituyente de aquí al futuro, creemos que es importantísimo el debate interno, el debate desde las propias entidades, los propios colectivos de mujeres para, bueno, pues para de alguna forma ir avanzando en igualdad, que es lo que se plantean desde estas jornadas. Pues que hemos conseguido en tan solo dos jornadas, con esta tercera la vamos a asentar mucho más, ser un referente no solamente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino ser un referente a nivel prácticamente nacional. Bueno, agradezco del mismo modo a Javier Ayala, primer teniente de alcalde, que esté aquí conmigo. Para mí es muy importante, sobre todo porque es poner en el primer plano de la agenda política de este ayuntamiento la igualdad. Por lo tanto, creo que desde la Concejalía de Igualdad, desde todo el ayuntamiento, la igualdad entre hombres y mujeres en primera línea. Unas terceras jornadas que llevan por nombre, ante la reforma de la Constitución, nuestras propuestas feministas. Creemos que la mayoría de los partidos políticos, una gran mayoría de la sociedad española, piensan ya en una posible reforma de la Constitución. Y por eso creemos que las mujeres, esta vez sí, a diferencia del 78, tenemos que tener voz propia en ese cambio, en esas nuevas propuestas, en ese nuevo marco constitucional. Porque si algo tenemos que decir del 78 fue que eran 26 mujeres de 350 diputados y diputadas, no llegábamos al 7,5%. Ahora en las últimas elecciones hemos conseguido prácticamente llegar a la paridad, estamos en 140 diputadas y eso precisamente es el marco en el que nos vamos a mover en estas jornadas. Y me gustaría empezar quizá por esa mesa, esa mesa que va a hablar sobre las madres de la Constitución del 78. Creo que es un reconocimiento a esas mujeres que llevaron por primera vez al Congreso de los Diputados y también digo aquí que espero que dentro de poco también sea de las diputadas los derechos y las necesidades de la mitad de la población de las sociedades españolas, en este caso las mujeres. Vamos a tener dos días, el día 21 y 22, en el que van a pasar por Fuenlabrada mujeres, no voy a decir profesionales, expertas en ámbitos como la sociología, la antropología, la filosofía y por supuesto el derecho constitucional. Mujeres como Amelia Valcárcel, como Marcela Lagarde, Carmen Calvo, Mar Esquembre, Alicia Millares, Soledad Murillo, Laura Nuño, Mariluz Rodríguez, María Durán. Creo que son mujeres que todos y todas conocemos por una trayectoria en el mundo de la igualdad, del género, del feminismo, que hablan por sí solas. Me parece muy importante que hayan accedido a esta invitación de la Concejalía de Igualdad, de la Escuela de Pensamiento Feminista, a compartir con nosotras y con nosotros un debate que nos parece prioritario. Quizá en este momento sea el debate de los debates. ¿Por qué? Porque hay derechos fundamentales que tienen que verse incluidos en la reforma de la Constitución. Hablamos de los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Hablamos también del uso que se hace del cuerpo de las mujeres, de nuestra vida. Tenemos que hablar de economía, de lo que significa para las mujeres ser las más pobres siempre, dentro de la sociedad. Tenemos que hablar de los cuidados que recaen prácticamente en exclusiva en las mujeres y que eso hace muy complicada la participación activa en cualquier ámbito, no solamente en el apíritu político, sino en el cultural, en el asociativo. Yo creo que hay temas que me parecen que son de gran calado. Por supuesto, también tendremos que hablar de la paridad, tendremos que hablar de cómo participamos las mujeres y en los retos a los que nos enfrentamos. De alguna manera, de lo que se trata es de poner sobre la mesa todos esos temas que sabemos que son no solo prioritarios, sino derechos. Derechos que tienen que estar dentro de la Carta Magna, derechos fundamentales y que hoy por hoy se han dejado al albur, y como hemos visto en estos últimos cuatro años, al albur de que el Gobierno, que esté en ese momento trabajando por todos y todas, decida que las mujeres somos dueñas de lo que podemos hacer o no. Por eso, si somos capaces de tener una voz propia, un discurso propio, tener claro qué es lo que queremos introducir en la Constitución, ese debate, estoy segura de que va a ser mucho más amplio, mucho más complejo, sobre todo, y mucho más igualitario para todos y todas. Deciros que en estos momentos, dentro de las jornadas, ya tenemos más de 200 inscripciones de personas de toda España, de prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país, y no quiero terminar mi intervención sin decir que todas las mesas de estas jornadas van a estar moderadas por mujeres de los medios de comunicación de nuestro país. Estamos precisamente aquí con vosotros y con vosotras, con los medios, y nos parece que las noticias tienen sesgo de género también. Y nos encantaría que estas mujeres que van a estar, que son de medios tan importantes como la cadena SER, que son de medios como el diario, como la marea, de medios digitales, en los cuales creo que las mujeres hacemos también una importante labor, estarán presentes, de modo que estoy convencida de que poco a poco vamos a ir introduciendo los temas de género, no solamente en aquellos suplementos de los sábados, y que supuestamente solo leemos las mujeres. Espero que en los periódicos de tirada nacional dejemos de estar en la zona de sucesos para estar en primera plana. Y eso, precisamente, también lo vamos a trabajar dentro de la Escuela de Pensamiento Feminista.